Esta pregunta que le voy a hacer la considero una de las más importantes y me gustaría que me respondiera con la misma sinceridad que me ha respondido a las anteriores. ¿Teme que se produzca un fraude electoral, el 4M? Rocío Monasterio, candidata por Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal está? Muy bien, muy tranquila. Encantada con esta campaña apasionante. A ver, en España tenemos revueltas, ruina, colas del hambre, paro. ¿Cree usted que este país va sin rumbo? Yo creo que este país está liderado por Sánchez, que ya hemos visto lo que es, un gobierno negligente que no sabe resolver los problemas, que ha abandonado a la gente trabajadora, que está buscando su propio interés y que se ha asociado precisamente con los radicales, los comunistas, que solo traen ruina. Entonces, ese es el rumbo. Ellos tienen un rumbo muy claro, ¿no? Sin rumbo. Tienen un rumbo clarísimo, que es el rumbo de eliminar libertades, de decirnos lo que tenemos que decir, lo que tenemos que pensar, lo que no podemos discrepar y por eso sus socios de gobierno mandan a gente a tirarnos piedras en Vallecas. Hace unos meses usted dijo en una entrevista para el diario La Razón lo siguiente, cito literalmente, Mi gen cubano detecta comunistas a distancia. Es verdad. Sigue activo ese gen hoy en día. Pero vamos, lo tengo, pero re que te... alerta. Y yo es que he visto desde que tenía tres años en mi casa, pues la mitad de la familia repartida por el mundo, precisamente por el castrismo, por el comunismo, ¿no? Y yo detecto a los progres y a los comunistas. Mire, vi entrar a Ignacio Aguado en la asamblea y dije, este es un socialistón. Y lo clavé. Le llamé el infiltrado de Sánchez y la gente decía, ay no, pero qué tontería, pero si ciudadanos... Y digo, este es un socialista. Todos los sospechamos. Un socialista, el infiltrado de Sánchez, aquel tiempo me ha dado la razón. Bueno, pues ya está. Hay mucho, más que socialista, porque hay socialistas de la antigua hornada que ahora van a votar a Vox y que creían en otras cosas, son estos que se asocian con los comunistas, que restringen las libertades, que nos quieren decir qué tenemos que pensar, qué tenemos que comer, que no podemos comer carne, que no podemos tener coche diésel, que no podemos salir de casa, que nos tenemos que poner el bozal... Ya está bien, ya está bien de restringir las libertades, ¿no? Claro, porque usted teniendo ascendencia cubana, imagino que lo que ha dicho, que sabrá bastante de lo que ocurre allí. ¿Y cómo lleva el que, desde que usted está en política, vea todos estos retales del castrismo que tenemos en España y que cada vez, no que cada vez tenga más apoyo, sino que a la gente no le da vergüenza decir que apoya este tipo de partidos, que a su vez apoyan la dictadura de la que su familia proviene? Claro, a mí me escandaliza, por ejemplo, cuando veo en la universidad a gente con la camiseta al Che Guevara, ¿no? Che Guevara es un asesino, es un asesino, en mi familia lo hemos visto, hay... De homosexuales también, por cierto. Sí, que los encerraba, por cierto, en una isla y los masacraban. Eso es lo que hacía Che Guevara con los homosexuales y lo que hacía con cualquiera que discrepaba de lo que querían ellos hacer en este caso en Cuba. Vamos, yo conozco a gente cercanos a mi familia, como Carmen Trueba, que por ir a reclamar el cadáver de su cuñado, Che Guevara lo encerró 20 años en la cárcel. 20 años, a una chica de 17. Entonces, esto es la persecución de todos los que discrepaban, ¿no? Yo todavía me encuentro a veces gente por Asturias que de repente me abrazan y me dicen, Monasterio, tu padre me sacó. Te sacó, pues, de la cárcel o le sacó a través de una embajada en La Habana, miles de historias de gente que, bueno, pues que estaban en prisión o estaban escondidos en casas en Havana porque les iban a fusilar el Che Guevara este, que la juventud española muchas veces piensa que es un libertador, un héroe, es un asesino. Al otro día leían en Lo País un artículo vergonzoso diciendo, despidiendo a Raúl Castro y alabando que iba a hacer la apertura. Raúl Castro es el mayor asesino que ha habido en Cuba. Es un tipo que iba de casa en casa con Kalashnikov diciendo que te daban 24 horas para salir. Eso le pasó a mi familia, 24, Monasterio, 24 horas para salir. Y si no, te vas al paredón del Che Guevara. Entonces, esta es la dictadura del comunismo y esto es lo que tenemos en España hoy porque con todos estos comunistas Pablo Iglesias se lleva muy bien. Y lo que llevaron a Venezuela es lo que quieren traer aquí. Y todos los años vemos que rememora su muerte, la de Castro, la del Che, se ha convertido en un icono pop, barra, gay y yo, por la parte que me toca, me siento profundamente insultado de ver camisetas con el Che Guevara de una persona que asesinaba homosexuales. Pero, en fin, ¿qué cree usted que está ocurriendo en España para que la sociedad se haya radicalizado de esa forma hasta el punto de tirar piedras por ejercer la libertad de expresión? Bueno, yo creo que ha habido una falta de combate contra las ideas de la izquierda. Porque aquí, cuando llegaron algunos al poder que no eran de izquierda, resulta que agacharon la cabeza y se arrodillaron entre todos los mantras de la izquierda porque tienen miedo a confrontar. Les da miedo que les llamen racistas, xenófobos, todo lo que nos llaman a nosotros. Y como les da miedo, claudican y quieren ser admitidos en todos los grupos y todos los colectivos, aunque tengan que renunciar a sus ideas. Nosotros no tenemos miedo a hablar con claridad. Mira, antes de ayer, un amigo mío que es homosexual me decía, yo con Vox he salido del armario. Y he salido del armario porque por fin me he podido enfrentar a mí lobby que no me dejaban votar en libertad, que me decían lo que tenía que votar y dónde tenía que ir y dónde no tenía que ir. ¿Por qué por pertenecer a un colectivo en España parece que todo el mundo tiene que pensar lo mismo? Con las mujeres, con los gays. Además, yo le digo desde ese punto de vista que hoy es más difícil salir del armario ideológico que salir del armario ideológico sexual. Claro, y este amigo mío salió a la calle el otro día y se encontró a dos amigas del lobby que le decían, pero ¿cómo puedes estar con monasterio? ¿Y por qué no? Si nosotros defendemos la igualdad de todos, da igual la orientación sexual. Nuestra bandera es la española, no estamos en siete banderas. ¿Por qué a las mujeres nos utilizan? Como si fuéramos un colectivo también que tenemos que ser débiles. Si nos tienen que meter por cuota, ¿pero por qué por cuota? ¿Me tienen que meter a mí en una empresa? Si las mujeres trabajamos igual que los hombres, no necesitamos ninguna protección especial ni que nos humillen. El gran atraso del feminismo en España ha sido precisamente las políticas de la izquierda en mujer. Nos han humillado. ¿Cómo lleva esta guerra cultural en el feminismo en el que solo defienden a las mujeres que defienden sus ideas, las mujeres socialistas? Parece que todas tenemos que pensar, ¿por qué hablan en mi nombre? Yo no quiero que hablen en mi nombre. Yo tengo una tempasada, de la que estoy muy orgullosa, que se llama Concepción Arenal. Concepción Arenal fue la primera mujer que estudió Derecho en España disfrazada de hombre. Que escribía en revistas con pseudónimos porque las mujeres no podían escribir en revistas, ni en libros, ni absolutamente nada. Fue una mujer que escribió sobre la educación de la mujer, de cómo tenía que ser igual a la del hombre, y cómo teníamos derecho a trabajar y tener un trabajo digno y poder ser independientes. Y ahora la izquierda se quiere apropiar de estos referentes del feminismo. Estoy muy orgullosa de ese feminismo, pero el feminismo de la izquierda de hoy es el gran atraso para la mujer. Es una humillación para nosotras. Porque nos quieren tratar como si no fuéramos capaces de llegar donde queremos llegar. Podemos llegar donde queremos. Y por mérito y por esfuerzo. No necesitamos, yo no necesito que Pablo Iglesias, el machista, o Pedro Sánchez, vengan a protegerme. A protegerme como si necesitara la cuota paternal de estos políticos. No les necesito para nada. Y me repatea que hablen de todas las mujeres y que hablen en mi nombre. Yo creo que hay muchas mujeres que piensan lo mismo. Entonces yo creo que ya tenemos que empezar a sacar ese orgullo y sacar esa dignidad y decir basta ya de tratarnos como si fuéramos débiles, como si fuéramos un colectivo a proteger y que tuviéramos que pensar todas iguales, igual que otros colectivos. Hay que boxe la rebeldía. La rebeldía. Y con esa rebeldía es lo con la que tenemos que ir. Sí, yo creo que pasa con todos los colectivos, como has dicho. Pasa con las mujeres, con los homosexuales, los inmigrantes, los negros. En fin, es la eterna lucha de etiquetas de la izquierda. Pero resulta que es que para el gobierno ustedes son unos provocadores. Entonces, ustedes fueron a Vallecas a provocar, según Iglesias. Casado fue el otro día al Congreso a provocar también. Recuerdo que Ciudadanos también fue a provocar al orgullo gay del 2019, que recibieron a Pedrada. Entonces, ¿le da la impresión de que el problema no es que la derecha provoque, sino que a la izquierda le molesta a la oposición? Bueno, yo creo que lo que pasa es que lo que molesta es cuando alguien habla de libertad o discrepa. Y la izquierda lo que pasa es que es totalitaria. La izquierda es totalitaria, quiere cortar a todo el mundo por el mismo patrón y quiere que todo el mundo sea manipulable. Y cuando surge un grupo como es Vox y un discurso como es el de Vox, que es el de la red del día, que es el de la verdad, el de decir las verdades como puños, aunque nos la hacen, lancen a Doquines, y el de confrontar a las ideas de la izquierda, pues molesta mucho. Me parece terrible determinadas afirmaciones, determinados grupos como Ciudadanos, en la equidistancia, que dijeron que los manifestantes de Vallecas, que eran manifestantes de ambos bandos. Ahí había terroristas tirando piedras, y había españoles de bien y vecinos que venían a escuchar el discurso de Vox. Entonces, yo no creo en ese discurso equidistante de Ciudadanos, ni tampoco creo en lo que dijo otro día el señor Casado, de yo no quiero la España a garrotazos, es que los que estábamos dando el discurso y los que estaban ahí escuchando, no tenían en la mano garrotes, no eran unos contra otros. Estábamos intentando defender nuestras ideas, y los de los garrotes eran los otros, y los de las piedras, que las tengo aquí, eran otros. Y estas piedras volaban por los aires, y mucho las esquivamos de milagro, pudo haber un muerto. Entonces, claro, cuando pasa eso, no hay partidos. Lo que hay es los que defienden la Constitución, los que defienden la libertad, los que defienden el derecho a discrepar, y los enemigos de la libertad. No hay más, no hay equidistancia, no hay un punto intermedio entre los que tiran piedras y los que estábamos ahí. Por eso yo pido al resto de los partidos que por favor se coloquen en la defensa de la libertad. Que salgan de la equidistancia, porque la equidistancia nos lleva a que la izquierda al final impone sus ideas. Y desde luego Vox eso no lo va a permitir. Es que es muy grave, yo lo veo muy grave, que ni siquiera ni el gobierno de España, y por supuesto el vicepresidente del gobierno, que era en ese momento, no solo no les apoyara en los ataques que sufrieron, sino que además alentara la violencia. O sea, eso, yo que estoy en contra de la ilegalización de cualquier partido, eso con la ley La Mano incluso se podría ilegalizar a Podemos, por haber alentado la violencia. La verdad es que la ley lo contempla, la ley electoral, la constitución y el código penal, que no puede haber partidos en el congreso, en el parlamento, que estén alentando la violencia, porque la realidad es que Pablo Iglesias señaló, a los que íbamos a Vallecas, mandó a sus brigadistas que estaban ahí, y luego, encima, justificó que nos hubieran apedreado, y puso un tuit justificándolo, diciendo que habíamos ido a provocar. Claro, es que este mismo, dentro de poco saldrá a decirnos a las mujeres que por llevar minifalda por un barrio de estos donde él protege a las mafias de ocupación, y a las mafias de los narcos, y a las mafias de estos que no, a las mujeres nos tratan con desigualdad, vamos a provocar, claro, cualquier cosa, dentro de poco nos lo dirá. Es el mismo argumento, realmente. A ver, Madrid, yo creo que estamos en una pequeña isla europea de restricciones en Madrid, y yo creo que en eso también ha tenido mucho que ver Vox, porque se ha demostrado que los confinamientos y los cierres no funcionan, y más allá de eso, yo creo que incluso aumentan los contagios. Los españoles llevamos ya sufriendo un año y medio, no solo de restricciones, sino también de aplastamiento de derechos y libertades, que, bueno, si al menos hubieran servido para algo, pues estaría justificado, pero está visto que hemos sufrido cuatro olas, cada cual peor, y los derechos siguen menguando. ¿Por qué el modelo de Madrid no se ha dado en las demás comunidades que Vox mantiene, que mantienen los gobiernos, como Murcia o Andalucía? ¿Por qué es solo en Madrid? Bueno, yo creo que, a ver, la verdad, nosotros sacamos a cientos de coches con banderas en Madrid para conseguir que no se cerrara Madrid. Teníamos a un lado a Ignacio Guado tirando para cerrar, y por otro lado estábamos nosotros tirando para que no se cerrara. En otros sitios donde estaba Vox, pues a lo mejor no se les ha escuchado. Aquí la señora Ayuso ha sido valiente porque nos ha escuchado y hemos sido persistentes. A mí me hubiera gustado que se hubiera escuchado en Vox en otras comunidades autónomas, que no se ha hecho. Yo creo que la señora Ayuso ha podido confrontar a Sánchez porque estaba Vox al lado. Si no, no hubiera tenido ese escudo que la hemos protegido siempre que ha tenido que salir a tomar decisiones que eran complicadas. Y le hemos instigado y empoderado para que fuera valiente. Si no, estaríamos como en Galicia, con el señor Feijó, con todo cerrado, o como en Castilla y León, con el señor Mañueco, o estaríamos como ahora pide el señor Teo García Egea, que el otro día en una televisión pedía a Sánchez que por favor aplicara restricciones a partir del 9 de mayo porque se quedaban sin normativa para poder encerrarnos a todos. Pero ¿cómo puede estar el Partido Popular pidiendo restricción de libertades? Pero no criticaba a las de Sánchez. Bueno, no, votaron a favor del estado de alarma del último. Claro, entonces aquí hay que ser coherentes. No podemos seguir sin trabajar, no podemos seguir con todo cerrado. Necesitamos abrir ya de una vez por todas. Ya sabemos cómo no contagiarnos, ya es responsabilidad individual. Sabemos que tenemos que evitar los lugares pequeños poco ventilados, ir con mascarillas, hacernos test, pues ya está, vamos a tirar para adelante, porque si no, es que hay muchas empresas que no van a salir adelante, y muchos jóvenes que no van a encontrar trabajo, y esto no puede ser. ¿Por qué cree que nada de lo que hace este gobierno le pasa factura? Las negligencias durante la pandemia, las mentiras, las corruptelas, las mafias de Marlaska y Ábalos, ¿cree que los medios de comunicación tienen algo que ver? Hombre, pero es que vamos a ver, el gran objetivo de Pablo Iglesias es controlar los medios de comunicación. Ya han conseguido, Televisión Española la tienen controlada, con el voto a favor del Partido Popular, por cierto, y ahora Telemadrid, por desgracia, también tienen a un montón de gente ahí, que el Partido Popular permitió. ¿Qué pensaba hacer con Telemadrid? Pues mira, lo que no puede ser es que el Partido Popular, que ha gobernado la Comunidad de Madrid, ha permitido que entren todas las redes de la izquierda en Telemadrid. Y, entonces, claro, ahora se quejan de que no les dan audiencia, pero ¿cómo les van a audiencia? Si tienen a todos los de Pablo Iglesias metidos ahí. Entonces, lo que no puede ser es que si los medios estén controlados, las televisiones públicas, por una parte de los políticos, tienen que ser neutrales. Y lo que no puede ser es que nos cuesten casi 80 millones, no puede ser a todos los madrileños, como es Telemadrid. Los medios de comunicación, pues muchas veces están controlados por la izquierda, y por eso una gestión negligente criminal como la de Sánchez, al final, es verdad que no pasa tanta factura como tendría que pasar, porque tenemos la manipulación de los medios. Los comunistas, una cosa que saben muy bien hacer es controlar la propaganda. La propaganda son los medios de comunicación. Y lo que estamos viendo ahora, en muchos sitios, no es comunicación, es propaganda, propaganda política. Y como nos despistemos en la educación, dentro de poco vamos a ver a nuestros niños uniformados gritando, pues Sánchez o muerte. Sánchez o muerte. Claro, es que vamos a ese modelo. Entonces, cuidado, porque nos parece que está muy lejano lo de la dictadura, pero estos que tenemos en el gobierno son defensores de las dictaduras ideológicas, y lo están demostrando. ¿Por qué ha declinado asistir a la entrevista con Ana Pastor? Pues bien, la verdad, tenemos una cosa clara, y es que ese día además teníamos móstoles, preferíamos estar en la calle, la señora Ana Pastor nos ofreció una entrevista, igual que nos han ofrecido otras muchas más, y un debate la sexta. Al debate la sexta vamos a ir para confrontar ideas con los demás, pero viendo cómo se están enfocando los debates, en que es un ataque brutal a Vox desde la primera pregunta, pues a lo mejor lo que tienen que ver los españoles es que no hay necesidad de ir a todas las televisiones a que te acribillen. Y iremos al debate, y iremos a todas las que podamos, la campaña es muy complicada, tampoco se puede ir a todo lo que uno siempre quiere, pero es una televisión privada y uno puede hacer lo que le dé la gana, y en este caso hemos decidido no ir. Y yo le agradezco que esté aquí conmigo. ¿A qué se refería Vox cuando escribió en Twitter nosotros le deportaremos referido a Seriñé Valle, el portavoz de sindicato de Manteros que va en las listas de Podemos, siendo este hombre español y nacionalidad? Bueno, lo que queríamos es abrir un debate. Yo creo que el señor Maive entró de forma ilegal en España y luego se dedicó a ser mantero que es algo que es contrario a todos los comerciantes que hay en Madrid, que pagan impuestos, pagan un local, pagan todo, y ven como delante suyo se pone un mantero y vende mucho más que ellos incumpliendo todo. La nacionalidad, yo tengo nacionalidad española y cubana, la nacionalidad es un compromiso, es un compromiso con unos valores y cuando uno asume la nacionalidad española se compromete a respetar unos valores, a respetar la ley, a respetar la igualdad entre hombres y mujeres, a respetar los valores básicos de la civilización, en este caso occidental. ¿Qué mensaje estamos dando cuando estamos metiendo en una lista electoral a alguien que ha cruzado la valla de forma ilegal, que se ha dedicado a vender de forma ilegal? Estamos contando que si tú saltas la valla y te dedicas al comercio ilegal tienes premio. Entonces, esto yo creo que no es un mensaje adecuado. Nosotros creemos que tiene que venir gente a trabajar en España pero de forma legal, cumpliendo con todo y que no puede ser y es injusto para alguien que cumple con todo, que está en la cola, que hace todos los papeles, que de repente le adelante Maide y le den los mismos privilegios que al que está esperando tres años para tener los papeles o la nacionalidad. Yo creo que tenemos que promover una puerta por donde se entra en España de forma, con unos criterios claros, seguros y que vengan todos los que quieran a prosperar. Pero no promovamos la delincuencia o la inmigración ilegal, que es lo que hace el señor Pablo Iglesias. Hablando de la inmigración ilegal, bueno, lo hemos escuchado muchas veces hablando de los menas o, bueno, ex-tutelados para el señor Susana Griso, ¿no? Pero más allá de las escandalosas cifras de los que cuesta cada plaza que usted ha dicho muchas veces, ¿qué medidas concretas tiene Vox para atajar este problema, sobre todo en Madrid? ¿Será esta una de las prioridades en caso de que usted sea presidenta o en caso de que tengan que apoyar a un gobierno? Hay unas medidas que no son de la comunidad que es repatriar a toda la inmigración ilegal porque esos niños, creemos que los que sean niños tienen que estar con sus padres, los que no sean niños tienen que estar o trabajando y si son delincuentes en la cárcel. Es el resumen, la Comunidad de Madrid tenemos un montón de centros en los que varios de ellos se está generando inseguridad en los barrios que la gente nos dice que tiene miedo y que no se está consiguiendo integrar a estos grupos. Estamos dedicando 4.700 euros por plaza de MENA más luego, bueno, lo que genera alrededor de estos centros toda esta inseguridad de la que estamos hablando. No estamos teniendo éxito en la integración, entonces lo que creemos es que hay que cerrar esos centros de MENA y devolver a los que sean niños con sus familias y bueno, y por supuesto la inmigración ilegal acabar con ella en Madrid. No podemos seguir promocionando la inseguridad a los barrios porque eso, bueno, la gente nos lo dice en los barrios, que están hartos de la inseguridad, que no pueden más, que están hartos de que se ocupen las viviendas, están hartos de que las mujeres no pueden caminar por las calles porque hay algunos que tienen otro modelo de civilización y a la mujer pues no la ven como la ven muchos españoles aquí tienen otro concepto de lo que es la mujer y si no hemos conseguido integrarles en nuestros valores pues a lo mejor tienen que volver a sus países de origen porque yo creo que es importante defender la igualdad de hombres y mujeres y tenemos el mismo derecho a caminar las mujeres en seguridad por la calle que los hombres y ahora mismo eso no está pasando en muchas zonas de Madrid. Y yo creo que ese toque de queda ilegal ha tenido mucho que ver en la seguridad de las calles. Se dice que más que sus socios de gobiernos ciudadanos se dice que usted ha sido el mayor apoyo de Ayuso durante esta pandemia. ¿Qué tal es su relación con ella? La verdad es que no nos da tiempo a hablar muchísimo pero yo creo que nos va a dar tiempo a hablar más en un futuro. Yo tengo buena relación con su equipo y cordial y nos hemos... Yo he apoyado en todo lo que he podido porque yo quería que acertaran pero más que por ellos sino porque los madrileños dependen de que el gobierno acierte. Si no acierta el gobierno los madrileños se ven perjudicados. Entonces yo tengo una relación cordial y buena y para presupuesto estábamos negociando pues muy bien la verdad como un buen equipo y quizás el que complicaba un poco todo era el señor Aguado que con tal de no hacerse una foto con Vox era capaz de esconderse detrás de un biombo. Entonces esto yo lo he vivido y ha sido todo un poco ridículo. Yo huyo un poco de esa política infantil de esa política inmadura porque al final perjudica a los españoles y la realidad es que la triple traición de ciudadanos ha perjudicado muchísimo a los españoles. Primero en Cataluña cuando abandonaron a los suyos segundo Valver Rivera cuando en vez de pactar con Sánchez permitió que entrara Pablo Iglesias en el gobierno y tercero ciudadanos con la automoción en Murcia y la posible en Madrid. Las tres traiciones de ciudadanos han sido letales para España porque ahora tenemos varios gobiernos en riesgo de que entre la izquierda por culpa de ciudadanos. Entonces yo espero que el señor Edmundo Val no entre y que vuelva a su plaza de funcionario que va a hacer mucho mejor servicio a España. En aquella moción de censura de Vox al gobierno de España el señor Casado dijo señora Bascal hasta aquí hemos llegado entre otras muchísimas cosas que se dijeron entre los dos partidos. No sé si realmente el problema de Vox es con el PP o con el señor Casado. Nosotros no tenemos un problema ni con el PP ni con el señor Casado nosotros tenemos un problema con la izquierda. Ahí sí que tenemos un problema y yo le diría al señor Casado que al que tiene que decir hasta aquí hemos llegado es a Sánchez es lo que le tiene que decir y no estar buscando ahora pactos con Sánchez para pacto sanitario pacto de los jueces pacto que es lo que está buscando el señor Casado. Yo le invito a que se aleje de Sánchez y que le diga a Sánchez hasta aquí hemos llegado pero que luego lo haga que después de decir eso no se vaya a sacar un selfie para vacunarse juntos que es lo que pasó el otro día. ¿Cree que los gays tendremos que irnos a Valencia como dice Pablo Iglesias si la derecha gana en Madrid las elecciones? Es que son las barbaridades que dice es que el problema probablemente si entran ellos en los gobiernos que ellos sí que apoyan a aquellos que perseguían a los gays porque ellos quieren imponer un modelo de vida a los colectivos y aquel gay que se oponga a las ideas que ellos imponen a los colectivos entonces son apartados del grupo entonces son criticados por ejemplo me lo dicen amigos míos que dicen votamos a Vox y parece que estamos haciendo una aberración y han dicho salir del armario ha sido votar a Vox y eso me encantó nosotros creemos en la igualdad de todos da igual la orientación sexual da igual la raza da igual la religión y eso es lo que defendemos la constitución y una bandera que es la española iglesias tiene tan poco que contar a los españoles que solo puede meter miedo solo puede meter miedo tan poco que contar de propuestas que lo único que puede hacer es crear esas imágenes basadas en la mentira sobre lo que defendemos en Vox entonces es muy triste que se pretenda llevar a votar a la gente por miedo nosotros queremos que la gente vote por ilusión y Vox es la ilusión es la rebeldía de la verdadera libertad de decir lo que uno quiere de discrepar y de que todos podamos estar sentados en una mesa o en una plaza en Vallecas sin tirarnos piedras diciendo cada uno lo que opinamos y eso es lo que tenemos que conseguir ¿Siguen pensando en llevar el orgullo gay a la casa de campo? Pues mire yo un día dije que había todas las manifestaciones que crearan colapsar en el tráfico tendrían que ir a la casa de campo pero incluía muchas otras el titular solo sacó el orgullo gay muchas veces me he encontrado con la ciudad colapsada por otras cosas y hemos dicho a la casa de campo pero también a lo mejor los coches de Vox con las banderas para que se abra Madrid porque el centro de Madrid no podía asumir todo eso entonces eso se ha utilizado de forma torticeda y de forma que no haciendo un titular que no era verdad pero yo creo que muchas manifestaciones y muchos festivales se podrían llevar a la casa de campo o a Valdebebas pero es una cosa que hay que plantearse en la ciudad desde el punto de vista de tráfico etcétera y de que determinadas manifestaciones que ha habido que no se respetaba a los vecinos pues no tiene por qué sufrir a los vecinos y si hay ruido y si no se deja dormir etcétera pues nos tenemos que plantear un sitio con menor densidad yo creo que es algo muy razonable no es algo y que se puede plantear bueno dos últimas preguntas esta esta pregunta que le voy a hacer la considero una de las más importantes y me gustaría que me respondiera con la misma sinceridad que me ha respondido a los anteriores ¿teme que se produzca un fraude electoral el 4M? a ver la posibilidad de fraude siempre se teme ¿no? la posibilidad de fraude pero Vox desde Andalucía pidió siempre el recuento de los votos hemos estado pendientes de que no se dieran por bueno los primeros los primeros resultados que son los que se dan en los formatos digitales en las tablets y que se bueno se revisen todas las actas y que se abran todas las actas sí me da miedo que estos comunistas que tenemos en el poder hagan lo mismo que se hizo en Venezuela y ahí sí que ha habido fraude electoral pero bueno para eso yo lo que creo es que tenemos que estar todos los partidos que creemos en la libertad pendientes y comprobando todos los datos creo que hay que ir a votar si se puede presencialmente y lo que yo animo a todo el mundo es a salir a votar sobre todo que es lo importante para sacar a la izquierda que es lo fundamental en la Comunidad de Madrid el 4 de mayo yo espero que no se dé y yo espero que sobre todo que nos dejen comprobar los datos que hasta ahora ha sido posible y por último que le diría a toda la gente que piensa que Vox es un partido más del sistema que le diferencia a ustedes del resto y por qué alguien que no cree en el sistema debería votarles bueno yo creo que nosotros somos los únicos que estamos confrontando a este sistema con estas agendas ideológicas que nos quieren imponer porque ahora parece que si discrepas de la agenda 20-30 mereces que te tiren piedras si discrepas de la ideología de género te tienen que tirar piedras si discrepas del sistema de restricciones de Sánchez te llama negacionista no nos hagáis que yo no quiero que me encierren en mi casa no es que niegue el virus es que tengo otras maneras de defenderme del virus entonces yo creo que Vox es el único partido de la rebeldía de la rebeldía todos los demás o son partidos que imponen su dictadura o son partidos sumisos a la dictadura que no se atreven a levantar la cabeza que con tal de no ser criticados de no ser llamados fascistas xenófobos etcétera etcétera se callan y se hacen la foto con Sánchez y compañía entonces nosotros desde luego no estamos en eso no estamos en eso y por eso nos tiran piedras y yo invito a los madrileños a que tengan ese punto de rebeldía que como dice mucha gente ya el otro día me decía uno estamos hasta los huevos decía no puedo más bueno pues esa rebeldía es la que nos tiene que ir nos tiene que llevar el 4 de mayo a ir a la urna y decir ya está bien ya está bien se acabó se acabó vamos a a defender la libertad el derecho a discrepar la seguridad la protección de los madrileños y dejar de estar pensando solo en los políticos y en sus agendas que es lo que no queremos hoy Rocío Monasterio muchísimas gracias y muchísima suerte para el 4 de mayo muchas gracias es algo encantado no no no